Ven a mí, baila conmigo, baila y baila más cerca, más cerca de mí Ven a mí, baila conmigo, baila y baila más cerca, más cerca de mí Ven a mí, baila conmigo, baila y baila más cerca La cerca de mí, déjame soñar, déjame olvidar, cuando estoy contigo, siempre sé de amar Ven a mí, baila conmigo, baila y baila más cerca, más cerca de mí, junto a mi amor Ven a mí, baila conmigo, baila y baila más cerca, más cerca de mí Ven a mí, baila conmigo, baila y baila más cerca, más cerca de mí Déjame soñar, déjame olvidar, cuando estoy contigo, siempre sé de amar Ven a mí, baila conmigo, baila y baila más cerca, más cerca de mí, junto a mi amor Déjame soñar, déjame olvidar, cuando estoy contigo, siempre sé de amar Ven a mí, baila conmigo, baila y baila más cerca, más cerca de mí, junto a mi amor Oh, 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 mi amor Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte Mi amor Mi amor no se extingue fácilmente, no quiero de mi mente separarte Te amaré, vida mía, eternamente, seré una esclava para curarte Y en vez de maldecirte, solamente, te adoro y te idolatro, ciegamente Te amaré, vida mía, eternamente, seré una esclava para curarte Si vagas por el mundo, solo y triste, acuérdate de mí, por un momento Nunca olvides Nunca olvides que en el mundo, existe un alma, que te ama y te idolatra, eternamente Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte Mi amor no se extingue fácilmente, no quiero de mi mente separarte Mi amor no se extingue fácilmente, no quiero de mi mente separarte Mi amor no se extingue fácilmente, no quiero de mi mente separarte Ya no quiero saber más de él, si en tu vida hay penas, si hay alegrías No te quiero olvidar, en mi vida, y llego un día, con sus mentiras Si en tu vida, llego un día, con sus mentiras, así no podría sacarte el corazón Su imagen un día, me borrase mi mente, esa sonrisa, que tan solo refleja su alma fría Porque se empeño de hablar de su vida Porque se empeño de hablar de su vida, no me importa si sufre o rie de alegría No me importa si vive o morirá algún día, como un ídolo falto que hay yo en mi vida Porque se empeño de hablar de su vida, o que le gusta ver mi angolía Si a él nunca le importó, el daño que me causó, su alma brillará Y ya no me hablen de él, así no podría sacarte el corazón, su imagen un día Ni borrase mi mente, esa sonrisa, que tan solo refleja su alma fría Porque se empeño de hablar de su vida, no me importa si sufre o rie de alegría No me importa si vive o morirá algún día, como un ídolo falso que hay yo en mi vida Porque se empeño de hablar de su vida, o que le gusta ver mi angolía Si a él nunca le importó, el daño que me causó, su alma brillará No me importa si vive o morirá algún día, como un ídolo falso que hay yo en mi vida Vete con ella pues Y no me digas nada Te ahorras las palabras Ya no dice tu mirada Que tristeza me da Pues yo nunca pude darte Esa felicidad Que encontraste en otra parte Te amo tanto que te entrego Hoy mi vida Por tu vida Si conmigo no eres feliz Yo no tengo tu partida Solo espero que te dejo amor Sin reservas y egoísmos No quisiera un día verte Sufrir como yo Por lo mismo Vete con ella pues Y no me digas nada Te amo tanto que te entrego Hoy mi vida Por tu vida Si conmigo no eres feliz No tengo tu partida Solo espero que te dejo amor Sin reservas y egoísmos No quisiera un día verte Sufrir como yo Por lo mismo Por lo mismo Vete con ella pues Y no me digas Nada Nada remedies Y no me digas Todало que te entrego Sufrir como yo Yo tolo y mi mundo Yo tolo y mi sufrir como yo No te amo tanto que te conmigo Je tal vez ¿Cómo te pones a dudar? ¿Cómo te pones a pensar que no te quiero? Tonto, sí, cuando estás lejos de mí, es tan inmenso mi sufrir que casi puedo. Eres, eres mi luna y mi sol, eres mi única ilusión, la razón de mi existir. Nunca he dejado de quererte, ni he pensado a volverte. ¿Y por qué dudas de mí? Nunca he dejado de quererte, ni he pensado a volverte. ¿Y por qué dudas de mí? Nunca he dejado de quererte. Ni he pensado a volverte, ni he pensado a volverte. ¿Y por qué dudas de mí? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo recuerdo aquel día cuando por primera vez Tus labios y mis labios se unieron en el querer Me diste fuego a mi alma y encendiste mi amor El beso que tú me dices me dio en el corazón Cuando te acercas a mí me siento hasta de la tomas mi mano Y yo ya no puedo ni hablar, me vuelvo rota por ti Oh, dulzura, pura dulzura Oh, 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 eres pura, pura dulzura Oh, 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 oh Pura, pura dulzura Oh, dulzura Pura dulzura Quisiera verte otra vez Para decirte que no, no puedo vivir Sin tus caricias, sin tus besos Sin oír tu voz Quisiera estar junto a ti Para sentirme llena de felicidad Porque me das la ternura Que yo siempre he soñado Mis días y noches no tienen calor Como tú no estás aquí Y cada segundo es como una hora De estar esperándome Quisiera verte otra vez No puedo estar sin ti Entrégate a mí Eres mi amor especial Mi fantasía total Aquí estoy por ti No aguanto más corazón Quiero más de tu amor Por siempre te quiero aquí A mi lado Quisiera verte otra vez Mis días y noches no tienen calor Cuando tú no tienen calor Cuando tú no estás aquí Y cada segundo es como una hora De estar esperándome De estar esperándome Quisiera verte otra vez No puedo estar sin ti Enrégate a mí Enrégate a mí ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete al canal! Tú, el que vive en mi mente siempre Tú, el que me inspira cada noche una canción Ese lindo, dulce y tierno que me roba el corazón Tú, el que dice que me ama de verdad Y sea dueña de mi vida y libertad El que siempre está conmigo y me sigue a donde voy Siempre tú, solo tú Mi amigo y mi amante a la vez El que ha despertado en mí las ganas de vivir Siempre tú, solo tú Y nadie como tú me supo amar Eres mi ángel, mi guardián Mi principio, mi final Siempre tú Tú, el que vive en mi mente siempre Tú, el que me inspira cada noche una canción Ese lindo, dulce y tierno que me roba el corazón Tú, el que dice que me ama de verdad Y sea dueña de mi vida y sea dueña de mi vida y libertad El que ha despertado en mí las ganas de vivir Siempre tú, solo tú Y nadie como tú me supo amar Eres mi ángel, mi ángel Eres mi ángel, mi guardián Mi principio, mi final Siempre tú, solo tú Mi amigo y mi amante a la vez El que ha despertado en mí las ganas de vivir Siempre tú Uuuh, uuh, uuh, uuh Uuuh, uuh, uuh Si supieras las cosas que yo siento Cuando tú te acercas Cuando tú me tocas Cuando tú me besas Eres tan tierno, tan dulce y cariñoso Tienes los sentidos Cuando tú me dices que me quieres mucho Te has convertido en el centro de mi vida Vives en mi mente Dentro de mis sueños eres muy especial Eres instinto a todos los demás Por eso yo te quiero Porque eres sincero, es un amor de verdad Un amor a ti Como el que tú me das Que en el mundo es tan difícil de encontrar Un amor a ti Para la pena conservar Vivir a no todo sin pensar en el final Si supieras las cosas que yo siento Cuando tú te acercas Cuando tú me tocas Cuando tú me tocas Cuando tú me besas Eres tan tierno, tan dulce y cariñoso Pierdo los sentidos Cuando tú me dices que me quieres mucho Te has convertido en el centro de mi vida Te has convertido en el centro de mi vida Vives en mi mente Dentro de mis sueños eres muy especial Eres instinto a todos los demás Por eso yo te quiero Porque eres sincero, es un amor de verdad Un amor a ti Como el que tú me das Que en el mundo es tan difícil de encontrar Un amor a ti Para la pena conservar Y darlo todo sin pensar en el final Un amor a ti Cuando lo conocí no sabía que Iba a hacerme sentir pasiones tan bellas Y me iba a convertir en la única estrella De aquel oscuro cielo en que yo me vi Con tus palabras me lleno de esperanzas Y con tu amor me devolvió la confianza Es una inmensa dicha poder amarlo Y siento en él donde quiera que vaya Lo cago junto a mí Dentro del corazón Por eso cada latido es como un beso de amor Hoy me siento feliz Con ganas de vivir Junto con él Y solo con él Por siempre así Cuando lo conocí no sabía que Él Y me iba a hacerme sentir pasiones tan bellas Y me iba a convertir en la única estrella De aquel oscuro cielo en que yo me vi Con tus palabras me lleno de esperanzas Y con tu amor me lleno de esperanzas Y con tu amor me devolvió la confianza Es una inmensa dicha poder amarlo Y pienso en él donde quiera que vaya Lo cago junto a mí Dentro del corazón Por eso cada latido es como un beso de amor Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Con ganas de vivir Junto con él Y solo con él Por siempre así Lo traigo junto a mí Dentro del corazón Por eso cada latido es como un beso de amor Hoy me siento feliz Con ganas de vivir Junto con él Y solo con él Por siempre así Junto con él Junto con él Y solo con él Por siempre así